Buenas tardes, mi nombre es Soraya de Belia Bermúdez Rodríguez. Tengo 68 años. Soy sobreviviente de cáncer desde hace 14 años. Pues es impactante la base de este proceso. Este fue Dios. Yo veía a un doctor ginecólogo en Minatitlán, Veracruz, varios años, haciéndome el papá Nicolau. Me hizo, en aquella vez que ya crecían las células, una quema en frío y con esto evitaría yo el cáncer. Después de esa operación de quema en frío que me hizo, pasaron varios años cuando me diagnosticaron cáncer en el año 2006, un cáncer cervicouterino. Con fuertes hemorragias, entré al IMSS, recibí 35 radiaciones, después otras 15 o 20 más, no recuerdo. Y al final, regresé con el doctor y me dijo no hay nada que hacer. Le pregunté cuántos meses de vida tengo, me dijo dos. Yo de afuera del IMSS, reuní a mis hijos para darles la noticia y me dijeron, sigue adelante, se vende la casa, no sé, tú síguele. Conocí en Puebla a un oncólogo muy atento, al cual yo lo busqué, le hablé y le pregunté que si podía seguir adelante con el tratamiento que me indicara de qué forma. Y me dijo que con radioterapias. Yo le dije no voy a poder, ya me siento un poco cansada. Y me dijo no, síguele adelante. Él me recomendó una doctora en Puebla, una quimioterapeuta. Recibí tres sesiones con vómitos y varias reacciones que tuve por esas quimios. Realmente sí son cambios que en mi vida, en mi persona, tuve. Fue con mucho miedo, pero con mucha fe y Dios me dio la fortaleza para seguir. Mi madre a mi lado, con más de 80 años, le decía no llores, no me compadezcas, ayúdame, dame fuerza. Y así continué hasta que llegó mi esposo. Él trabajaba afuera. En el caminar, acostado por varios meses, aprendí de memoria mi rosario. Enseñé a leer la Biblia, la palabra de Dios. Y mis compañeros de oración que estaban aquí, porque yo estaba en Puebla, que estaban aquí en Minatitlán, por WhatsApp me daban apoyo porque les decía tengo miedo. Y una me decía, recuerda que Dios en el huerto de los olivos decía, Señor aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue mi lema para continuar. De ahí, en el transcurso de esas quimioterapias, un amigo de mi esposo vio al doctor Cantú. En una entrevista que le hicieron al doctor en la televisión, vio su celular, lo anotó y se lo dio a mi esposo. Y él lo contactó. Ahí le presenté todo lo que hasta este día me habían hecho. Y me dijo, sí, te doy una calidad de vida, pero así. Y le dije, en sus manos me pongo, adelante. Pues yo tenía miedo, pero muy bueno. Me dejé llevar de la mano del doctor Cantú, una bella persona, lo amo como médico. Creí no salir de la operación, pero con el lema, Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Pues conocí otros médicos también, muy atentos ya, uno ya falleció. Pero muy amables todos, realmente todo lo que es hasta este momento en el hospital. Pues he conocido gente que me aprecia y que me ha ayudado, bastante me ha ayudado. Mi madre, a mi lado, mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Mi esposo, pues adelante, a luchar, me decía. Le decía yo a él, yo para qué te sirvo, a seguir. Él me decía, me importas tú. Mis hijos, adelante, a luchar por vivir. Pues los deje solos. Ellos trabajaban con sus mujeres, sus problemas. Todos trabajaban, todos trabajaban. Solo mi madre andaba conmigo y mi esposo. Me quedé en Orizaba, de ahí soy. Solo por celular y teléfono nos comunicábamos. Y me fueron a ver al hospital, una vez operaba. Realmente, yo pensé que no salía. Luchar por vivir. Fue difícil. Me batía, me orinaba, se me caía la bolsa. Pero me fui adaptando poco a poco. Soy muy activa. De joven fui atleta, me gustó mucho el atletismo. Competí poco, pero me gustaba hacer ejercicio y siempre me he cuidado. Por eso me extrañó cuando me dijeron, tiene usted cáncer. No lo podía creer. Yo diferente, pero viva. Y fue un proceso de aceptación a todo, siguiendo lo mismo. Lavo, rapeo, guiso, gorro. Igual. Mi vida es igual. Solo con cambios. Que fui logrando de la mano de Dios. Y aparte, otra bolsa de nefrostomía con catéter. Tengo ya seis años con él. La vida es un luchar día a día. Ser feliz el tiempo que Dios disponga. La fe es la base. Pero la alimentación, el cuidado personal, el luchar por la vida, ser feliz, ¿cómo? Aceptando los retos con fortaleza. Y fortalecer el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico es muy importante en nuestro cuerpo. Ahora con este virus del COVID, ahora lo rectifiqué, porque yo vengo cuidando desde hace 14 años. Ese sistema inmunológico. Bajé mucho de peso, pero al yo fortalecer mi sistema inmunológico, he logrado mantenerme. Hasta ahorita no ha regresado el cáncer. Me han hecho varios estudios porque han creído que el cáncer ha regresado al hígado, a ciertas partes de mi cuerpo, pero no. Hasta ahorita no hay nada que yo pueda, o que puedan ver y decir que hay cáncer. Y sí se puede combatir con un cambio de alimentación, con fortalecer el sistema inmunológico, y pueden salir adelante. Pues es un poco difícil, pero no imposible. Aceptando que soy diferente en cuando, como estoy. Pero lo veo con naturalidad, con ese cambio en mi vida. Me gusta andar sola, disfrutar la vida, mis nietos, mi vida religiosa. Trato de ser feliz. Y dar gracias a Dios, y ayudar al que me lo pide. Pues doy gracias a la vida por, por, por seguir, por este momento, por poder compartir lo que yo he vivido. Y pues, ¿qué les digo? Nada más tener mucha fortaleza, mucha fe, y quererse a uno mismo. Esa es la base también, el que uno se quiera, se acepte, y se ame a uno mismo, para poder sobrevivir, y para poder continuar el tiempo que Dios disponga. Porque el tiempo es de Dios, la vida es de Dios. Y Él es el que decide qué tiempo está uno en este mundo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.